La serie de penales será ejecutada por cinco... ¡Cara! ¡Y esa franja! Parece que franja es el que va primero. ¡Tenemos que ganar, muchachos! ¡Vamos con todo! ¡Sí! ¿Listo, Richard? ¡Tú para adelante, amigo! Les prometo que saldré victorioso de estos finales. Ya lo verán. ¡Richard, resiste! El portero siempre tiene una misión importante que cumplir. ¡Ay, Pierre! ¡Eres el rector! El primer tirador de la selección juvenil de Francia es Pierre, el capitán del equipo. Y el primer tiro siempre es importante para un desempate en penales. Es por eso que el honor lo recibe Pierre, el artista del campo. El portero de la selección juvenil de Japón es Richard Dextex. Tiene la mano derecha lastimada, pero necesita defender su portería. Sus compañeros observan expectantes. El capitán de Francia tiene que anotar. ¡No puedo fallar! ¡Aquí voy! ¡No entrará! ¡No! ¡No está en la red! ¡Richard cayó en el engaño! Estaba seguro que devinaría. ¡Ya eres increíble! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Amoro, el portero de la selección juvenil de Francia, toma su lugar. El tirador de Japón en turno es Steve Hyuga. Vamos a hacer esto. Siempre luché por superar a Oliver y el producto de la lucha fue el tiro de tigre en el mar de tormenta. Esa es y siempre será mi gran obra. Pero ahora soy el mejor tirador del mundo con mi número nueve. Este tiro penal es mi primer paso hacia la fama internacional. Tengo que anotarlo. ¡Aquí voy! ¡Gol! El primer tirador de la selección juvenil de Japón cumple su cometido. El portero Amoro ni siquiera se movió. ¡Qué anotación! ¡Qué partido estamos viendo! Ahora tanto Francia como Japón tienen un tanto en su haber. Y el segundo tirador de Francia es Bochi. Este sí tengo que pararlo. ¡Lincha reaccionó bien y casi lo roja! Pero el tiro llevaba demasiada fuerza. Ahora el marcador es 2 a 1. Y la lesión del portero de Japón es cada vez más obvia. Ahora voy yo. ¡Arma! El segundo tirador de la selección juvenil de Japón es el gran jugador de Hokkaido, Armand. Y ese pañuelo que se ha colocado en la frente nos dice que está preparado para... ¿Qué es Andar y nos está viendo en algún lugar de Francia? Tiene que ser. Espero que vea esto. Siempre he sido muy torpe con ella. Quiero expresarle tantas cosas. Siempre termino haciendo el ridículo. Si ganaba la semifinal del campeonato juvenil de la escuela secundaria... Había planeado decirle lo que sentía por ella... antes de que se fuera a Francia. Pero no pude ganar. María, ahora estoy en Francia. Si gano este juego... iré a verte donde estés. ¡Tengo que ganar! ¡Espléndido tiro de arma! ¡Y el marcador de Colombia! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Tres por dos! No quería que Benji viera esto. No puedo mostrar mi debilidad. El tercer tirador de la selección juvenil de Japón es el número 11, Don Misaki. Durante los tres años que he estado en Francia... decidí no unirme a ningún equipo... para poder volver a Japón cuando yo quiera. Don Misaki. Te necesitamos para que juegues en el Torneo Juvenil Internacional de Francia... dentro de dos semanas. Es un compromiso importante. Somos los mejores irán en ese grupo. Tú has sido elegido. Pero, ¿cómo? ¿Voy a estar en el equipo juvenil? Te entiendo perfectamente. Arreglaremos esto en la cancha. Ese será el mejor lugar. Solo espero que estés preparado, Don Misaki. Yo no jugaba en ningún equipo. Pensaba que no era rival para el Grand Pierre de la selección juvenil de Francia. Pero ahora en este torneo... he hallado la respuesta a la pregunta que me he hecho desde hace mucho tiempo. Decidí jugar para Japón con Oliver y con mi equipo. Y aquí estoy ahora. Voy a dar lo mejor de mí. Esto es por Oliver y por los demás. ¡Un tiro excelente! Misaki anota y estamos 3 a 3 en el partido. ¡Buen tiro, Misaki! ¡Buen trabajo! El cuarto cobrador de Francia es Trent John Roos. ¡Está caliente! Tirador diestro, ¿no? Claro. Quieren aprovecharse de mi mano derecha lastimada. Pero si puedo atrapar ese tiro. Se van a arrepentir. ¡Y el balón entra por el lado contrario! Logró engañar. Hago de esperarse. Tenemos el juego, Pierre. Solo falta el último tirador. Y ese soy yo, mi querido Richard. Levántate, Richard. Saca fuerza de flaqueza para llegar a ser un portero internacional. Para llegar a estar entre los grandes. El cuarto cobrador de Japón es Andy. Ha contribuido mucho como entrenador y cobrador para los triunfos que la selección juvenil de Japón ha logrado hasta hoy. A pesar de su problema... Cuando me nombraron entrenador para el torneo, no podía creerlo. ¡Es Armand! Andy, no esperábamos verte en la selección. Nos sorprendiste a todos. Si no me elegían por mi problema del corazón, realmente no serviría para esto. Pero no voy a rendirme. Voy a jugar para el equipo nacional de Japón. Quiero llegar a ser parte de ellos. Quiero llegar a estar en estos muros. Ser uno de estos carteles también. Un haz del fútbol de talla internacional. Mi sueño es jugar copas internacionales con ustedes, muchachos. Y con el equipo de Japón. ¡Y lo voy a realizar! ¡Muy bien, sensualmente! ¡Felicidades! 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 Benji... Siempre estás un paso delante de mí. He llegado a verte como mi eterno rival En eso nos hemos convertido Pero ahora necesito vencer a ese jugador francés y vencerme a mí mismo Superarme e ir más allá de lo que puedo dar Más allá del dolor Veamos si el quinto tirador de Francia, Napoleón, puede anotar en esta oportunidad Voy a anotar Y seré un héroe para Francia, para mi gente Voy a anotar Voy a detener el tiro, aunque me lastime más la mano Pero ese balón no va a entrar ¡Defensa Seiken! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Por Dios! ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Richard Tex Tex al fin lo logró! ¡Ese es nuestro portero! Bien hecho, Richard Ese es el verdadero portero Tex Tex Mi rival ¡Adelante, Oliver! ¡Son tuyos! ¡Acábalos ya! ¡Ve por ellos! ¿Qué esperas, capitán? ¡Aquí voy! Y el quinto al turno de la selección juvenil de Japón es nada menos que el capitán Oliverato Y si él anota en este momento, Japón habrá derrotado al favorito local, Francia Y pasará a la gran final del torneo Pero si falla, el partido se irá a muerte súbita El primero que logre anotar un gol romperá el empate y ganará este reñidísimo partido Oliver, tengo la mano derecha hecha a pedazos Tienen que anotar ahora, yo estoy acabado para este partido ¡Ganen! ¡Richard! ¿No? ¡Excelente parada! Acábalos por favor, Oliver Tú puedes Sí, puedes estar seguro Richard, voy a derrotarlos con el espíritu que has mostrado Corriste el mayor de los riesgos para un deportista Expusiste tu integridad física Y yo sé muy bien lo que es una lesión Tengo que corresponder tu sacrificio Tengo que anotar por ti, por todos Quiero decirte algo sobre este juego, Oliver Sí, señor Escúchame, no tienes que participar Es mejor que te concentres en sanar por ahora Es lo que necesitas en este momento, Oliver Es lo que te aconsejo La lesión significaba que no podía ayudarlos No pude ir a Europa y la desilusión casi me hace renunciar a este torneo Pero mis compañeros siempre estuvieron conmigo Con su apoyo y su cariño pude salir adelante Realmente les debo mucho Es tuya, amigo El número 10 siempre es para ti, Oliver Eres el 10 de nuestro equipo Eso me hizo entender el valor de la amistad El compañerismo y el trabajo en equipo Ahora no puedo defraudarlos Ni a ellos ni a mí Voy a anotar por ellos Por mi país Y por mí Hazlo, Oliver, por favor Oliver Vamos por la victoria, Oliver Ese gol es tuyo, Oliver ¡Tú puedes, Oliver! ¡No lo pierdas! Hazlo, Oliver ¡El balón se fue hasta el fondo! ¡El capitán Oliver Toma cierra el tiro penal ¡Sí! ¡Y la victoria del equipo de Japón por 5 a 4! ¡Un gran triunfo! ¡Un triunfo de todo un equipo! ¡Un equipo de estrella, fiel! Oliver ¡Ganamos, Richard! ¡Bien hecho! ¡Tú lo lograste! ¡Este triunfo es tuyo! ¡Oh, Oliver! Hiciste un excelente trabajo Gracias, señor ¡Qué partido más difícil, amigo! ¡Japón pierde a Bob muy temprano en el juego! ¡Pero aún con diez hombres logra sobreponerse y llegan hasta los tiempos extra y luego a los penales! Así que la selección juvenil de Japón logra vencer al equipo de Francia en su casa ¡Legue! 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 ¡Visle, amor! ¡Visle, amor! ¡Lo logró, Oliver! ¡Lo logró! ¡Muy bien, Oliver! ¡Maldición! ¿Cómo pudo detener mi disparo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Lo hizo porque estabas tenso Eso fue lo que pasó, Napoleón Generalmente estás más relajado y tiras mejor Pero hoy hemos perdido Este no es nuestro fin Nosotros tenemos mucho que dar ¡Sí! ¡Vamos aquí! ¡Hoy has ganado! Nuestra batalla apenas empieza Ya nos veremos Y entonces yo seré el que ría Bien hecho Muy bien, muchachos Hicieron un excelente trabajo Esto es impresionante Ahora también los seguidores de Francia están vitoreando ambos equipos por este fantástico partido Y la verdad es que estos dos equipos son ganadores El público lo reconoce y le da su apoyo y su cariño El equipo de Japón está creciendo mucho y muy rápido Pero los venceremos en la final De eso yo me encargo ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Bien hecho! ¡Los felicito a todos! ¡Muchachos! ¡Ganamos, Bob! ¡Vamos a jugar la final! Sí, ganamos Bob, ya no llores Esto es para estar alegres Guarda tus lágrimas para mañana que ganemos la final ¡Se equivoca! ¡No estoy llorando! ¡Es el sudor! Vamos a dar las gracias por el apoyo ¡Vengan todos, muchachos! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Armas! ¡Felicidades! ¡Hola, Mari! ¡Gracias! 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 Roberto, quiero decirte que voy a llevar a Oliver a Argentina Sí, no te sorprendas Voy a hablar con la Asociación Japonesa de Fútbol mañana después de la final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Gracias!